Sí, muchas gracias señor Presidente. Aunque realmente nosotros, en nuestra condición de ponentes, tanto Senado como Cámara, ya hemos iniciado las reuniones correspondientes, aquí en esta condición conjunta me parecería importante dejar algunos mensajes de tipo general. Bueno, pues esta reforma de 311 artículos pues tiene que tocar en su conjunto la estructura tributaria del país, por eso la llaman estructural, y la estructura tributaria tiene que ver con el impuesto sobre la renta, tanto de personas jurídicas como de naturales, tiene que tocar todo el régimen de exenciones, toda esa cadena de contribuyentes del régimen tributario especial, cooperativas, entidades y medio de lucro, tiene que incorporar nuevos contribuyentes, nuevos sujetos pasivos, concretamente con el tema del impuesto a los dividendos, y por supuesto tiene que tocar algunos aspectos que tienen que ver con la implantación en Colombia de los sistemas de los, lo que se llaman los NID, que son las normas internacionales de información financiera, que es un tema que parece muy técnico y no es, pero es un tema vertebral, que también se incorporará por supuesto dentro del impuesto sobre la renta. Y tiene que tener un capítulo especial de día, y a ese capítulo especial de día, yo creo que nosotros, pues, tenemos que enfrentarlo con toda la serenidad y con todo el profesionalismo. Hoy tenemos un régimen simplificado, que tiene 600.000 contribuyentes, donde ninguno tributa si sus ventas son de 120 millones de pesos hacia arriba. Y aquí se está proponiendo una modificación de fondo, es, de hasta 104 millones se pertenece al régimen simplificado, de ahí para arriba se pertenece al régimen común. Eso es un cambio sustantivo, pero necesario, porque no puede seguir que siendo el régimen simplificado, es una especie de mampara para la relación y para la dilución del impuesto. Quienes pertenezcan a ese régimen realmente merezcan pertenecer a él. Y de ahí surge el tema del monotributo, que tiene más beneficios que desventajas. La primera desventaja es que hay que saberlo explicar, la segunda es que es voluntario, y dentro de ese tema de vida, hay algunos proyectos que cambian de exentos a excluidos, y otros que viceversa, y otros que cambian de tarifa, y hay un cambio de la tarifa general del 16 al 19%. Y aparecen nuevos impuestos, los impuestos verdes, tendremos que ocuparnos de ellos, si nos parece que son o no son. Aquí han hecho varias propuestas, los afectados, en el sentido de que muchas empresas están haciendo inversiones para hacer producción limpia, y que con esto les vamos a desestimular, y a decirles, ensucien y paguen por ensuciar. Esos son temas que tendremos que dilucidar. Y el tema de los contribuyentes, del régimen contributivo especial, cooperativas y entidades y en algo de lucro, ese es un capítulo que tenemos que afrontar, por supuesto que hay que afrontarlo, 70 mil sociedades, no es más de 140 billones de pesos, y que claro, que tengan el beneficio utilitario, las que lo merezcan, las que prestan el mérito, para que realmente no les vaya a pasar, como hoy lamentablemente pasa, no es la generalidad, que muchas empresas del sector real, crean sus fundaciones, les hacen donaciones, se descuentan las donaciones de sus impuestos, y después se van a disfrutar de la donación efectuada, a través de becas, viajes, y hacerse miembros de juntas directivas, con unidad bien rigurosos. Claro, ese es un aspecto de devoración. Y aquí hay un capítulo muy importante, el tema del fortalecimiento de la diálogo, y no es de poca monta, eso es una cosa profunda, no solamente en funcionarios, sino en tecnología, en avanzada, en la imposición de la factura fiscal, de la factura electrónica, para que caigan ahí los verdaderos responsables, evasores de vida, y evasores de la renta. Aquí cuando hablan de penalización, se les olvida decir, que quien retenga el IVA, o quien retenga la retención en la renta, ocurre en un teculado, y pocos, pocos procesos de vida en esa materia, se han adelantado. O los que se han adelantado, fenecen con mucha rapidez, porque el contribuyente cuando ya está ahí, va y pasa oportunamente. A mí me parece que ese es un punto importante en la DIAN, el fortalecimiento de la DIAN, todo ese grupo sin número de supervisores, o superminerarios, como le llaman allá, que tienen años y años, hay que dar cómo sacar a la administrativa, esa es especial, para que tengan sentido de pertenencia, y que los funcionarios de la DIAN, que tengan instrumentos, logística, capacidad para perseguir al evasorio y al elusor. El tema de los impuestos territoriales, eso no es de poca mente, eso está impuesto como introverte, pero empecemos a analizar y verá, que hay cosas profundas, que nos parece que debemos analizar. Los gobernadores, muy generosamente en Cartagena, nos hicieron una exposición en Cartagena, y nos hablaron de la Reforma Tributaria Territorial, y ahí, sin querer queriendo, propusieron otra Reforma Tributaria, otra, eso es grabar notos, grabar todo lo que se mueva, es decir, aquí, nuevos impuestos, tenemos que tener cuidado con eso, cederlos un punto de vida, bueno, mil propuestas, así que a mí me parece, que en esta materia, tenemos que actuar con responsabilidad, impuesto de renta de personas jurídicas, claro que es muy importante la rebaja de la tarifa, como así, es que nosotros estamos anticompetitivos, no podemos salir, no hay ninguna tarifa, nosotros estamos en el 75, de tarifa efectiva, en todos los grabados, de espasas y contribuciones, no le ganamos de nadie libia, en América Latina, pues claro que tenemos que hacer algo en esa materia, correcir lo que hicimos, o lo que hicieron, mejor con la ley 16.07, y eso es enrede, del mando y más, cree, sobrepasa, cree, eso lo inventaron los técnicos, que no se realmente, pusieron a los contribuyentes, a llevar 3, 4 contabilidades al tiempo, hay que rebajar esos impuestos, claro que sí, pero no cargamos de dinero, a todas las personas naturales, revisemos las personas naturales, que aquí cuando están, están tremendamente grabadas, eso es el 35, de renta no constitutiva, de renta no secacional, eso es muy bajito, eso es un imán disfrazado, que tenemos que mirar, y en el anterior punto, de que le bajamos la tarifa, ojo con la base de adalbe, que estamos aumentando la base de adalbe, de los contribuyentes, personas jurídicas, en algunos casos, y en el combinado, de renta, más el dividendo, lo estamos llevando, a una tasa del 40%, entonces lo que, lo que, estamos borrando con el código, lo que estamos haciendo con la mano, y hay un cilindro de cosas, detalles, porque en los detalles, es donde está el diablo, ahí, en los detalles, es donde tenemos que actuar, procedimiento tributario, en el procedimiento tributario, tenemos que actuar, de frente, a mí personalmente, no me molesta, si necesitamos recaudar, señor director, reimponer, el beneficio de auditoría, aquel, que aumente, cuatro veces, la inflación, el impuesto, el año pasado, con la relación adaptal, pero por ejemplo, estamos hablando, que la renta presentiva, sigue de tres al cuatro, eso no es cualquier cosa, estamos diciendo, que los términos, de revisión, de la declaración de renta, pasan de dos años, a tres años, estamos diciendo, que los contribuyentes, tienen que violar, la planeación tributaria, es que para mostrársela, le habían, y como acá, y acá, y como cuando acá, y como por qué, si es el tema activo, de la empresa, ese es el proyecto, de inteligencia, entonces, tiene que ver, cuál es mi planeación tributaria, eso me parece desaforado, y esas son cositas, que están ahí, en esos articulitos, que van pasando ahí, y esos 55 artículos, de las normas, de información financiera, y etcétera, 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 vamos a depurar eso, eso no va a pasar, como lo presentaron, eso estén seguros, porque aquí hay algunos, que leen, aquí hay algunos, que leen la reforma, no pasará, pues así, como una advertida, pero que si, le va a ver, si el país, la va al requerido, la necesita, y ojalá, la mejor reforma posible, entonces, en esa materia, del beneficio de auditoría, en esa materia, de los procedimientos, para que terminemos, anticipadamente, los procesos, que estén en la justicia contenciosa, y aún en la gubernativa, y aún en la gubernativa, y también pensemos, en cómo vamos a recaudar, la cartera que tenemos, que tenemos 18 billones, después de cartera, cómo la vamos a disminuir, y también, ahí si les llamo a los territorios, cómo los municipios, y los departamentos, recaudan su frondosa cartera, o sea, que no será poco, pues el trabajo, que tenemos el presidente, que le hacen estas apreciaciones, de tipo general, ya que entramos, en el calor, de estudiar la reforma, con toda la intensidad, con todo el profesionalismo, lo solicito de una vez, porque el foro de Cartagena, fue maravilloso, maravilloso, hubo propuestas, profundas, y yo le decía ahora, a la comisión de ponentes, los que hablaron allá, no pueden quedar ni en vacío, alguna respuesta, tendremos que tener para ellos, porque si ya les invitamos, a los empresarios, a que hablen, y nada les contestamos, que están perdiendo la vida, los foros, los foros no se justifican, así que no se hacen ni idea, señor presidente, reconozco el foro de Cartagena, y esperemos que los otros foros, sean de igual, o mejor calidad.